Déjame pagar. La primera área. Sí, sí, porque ni David ni yo ni tú una vez morimos. Gatillo. Sí, no. ¿No te impresionó el gatillo? No, es una mamada. Sí. Es una mamada. Vigero me dijo que ella intentó ser vegana. Ajá. Pero que después, este, por lo mismo, su mandíbula se aulló muy bien. Estaba buscando pretextos. Estaba buscando pretextos para dejar de ser vegana. Oye, está bien. Ah, es un bulete. Sí. Digo, está muy padre a ver. Lo que se puede llevar. Aumento de reparación. Aumento de reparación. Es un aumento de reparaciones. Le está tocando la chichi. No, sí está. Bienvenidos a Cenomenoide. Estoy aquí con Javi David Sal y yo, Mario. En un, este. En un nuevo formato. Ya viejo, pero nuevo. Renovado. ¿No? Renovado. Post pandemia. Pues vamos a empezar. ¿Cuándo? Queremos empezar con un juego que a Javier le mamó mucho y que a nosotros, pues, la verdad no. Pero vamos a ver si nos convence. Exacto, porque ganó mejor, este, mejor juego de acción. Vamos a ver si. Vamos a ver si nos lo vende. Mejor Javier del año. Mejor Javier del año. Mejor Javier del año. Mejor Javier del año. No hay servillitas para que podamos. Sí. Con eso cargas el este. Ahora no lo pongas todo. Nada más. Dale un llegue. Dale un llegue. Como si fueras. Por eso apuntas. Ahí está. Ahí está. Si lo dejas todo presionado, con eso cargas tu ataque especial de tu arma. Ese, ese, pues, dispáralo, pruébalo. ¡Hala! Ese va a tardar un tiempito en cargárselo. Bueno, pues es todo lo que necesitas y ahora lo que tienes que hacer es explorar. Vamos a ir ahora. Listo. ¡Woohoo! La primera. Ahora aguas, ahí están estos. ¡Woohoo! Ah, no. Están fulminando, eh. Ah, mira. Ya escuchaste ahí, güey. Vamos, vamos a disparar, vamos a disparar. Yo no morí ninguna vez, eh. Mi primera vez. Y luego, ¿cómo se acabó el juego? Sí, sí. Así que si mueres, eres malo, eh. Ya, déjame pararlo. La primera área, güey. Sí, sí, sí. Porque ni David ni yo ni tú una vez morimos, güey. Sí, sí, sí. Llegamos súper lejos. O sea, tal vez David murió un poquito, sí. Sí. Pero... Sí, pues, David suele morir de vez en cuando. Sí. Pero solo muy poquito. Sí. No, no, no. Él está fumando poco. No, no, no. Él está fumando poco. No, no, no. Él está en otro nivel. No, manches. Qué suerte tiene ese bastardo. Cayó en otra plataforma. Listo, eh. Y ya sentiste lo del gatillo adaptativo. Ya va a morir. ¿Ya sentiste esa cosita atrás cuando la pierdes? Ah, el gatillo de acá con el gato. Se va a matar. Se va a matar. Ah, vale. Y nadie murió, eh. ¿Qué? Ah, por ahí, por ahí. Triángulo, 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 triángulo. Ahí sí, vete a la tosada. Ah, eso no sabía. Sí, ahí está. Con el gatillo, ¿no? Cada vez que se muere. No, el gatillo. Pero, pero Mario es como chanchi, no se impresiona por el gatillo. Sí, no. No, no te impresionó el gatillo. No, es una mamada. Es una mamada. A él no le impresiona nada, dice. Es triste el que no puede apretarlo al máximo. Porque empieza a cargarse un pilín. Mira, hay decadencia, mira. Como que a Mario se le pandea, eh. Mira. Qué raro, Mario. Todos nos sales derecha, güey. Porque a ti se te va hacia abajo. Porque a ti se te va hacia abajo. Se va todo abajo. ¿Qué pato? Por ahí no puedes pasar por ahora porque necesitas un favor. Bueno, pues obviamente no, pero intenta. ¡Adiós, Mario! ¿Qué es lo que eres este, cabrón? Es que tienes que explorar, Mario. Se regresó a donde estaba, güey. De hecho, ya estás moviendo, eh. Sí, no me digas, ¿en serio? No, ya venga, amigo. ¿Esa cosa lastima o solamente es como un rayo que te apunta? Claro, que le está apuntando. Acoso de gaming. Ah, sí, oye. Acoso de gaming. Ya dije a mí. ¡Mátalo! No, que me dije a mí. Mario no cree en matar a la fauna del lugar. Mario no cree. Él conoce un par de palabras. ¿Qué sigue, Mario? ¿Vas a ser vegano? Estoy pensando. Sí. Pero luego mi jefa me dijo. La edad, ¿verdad? Mi jefa. Bueno, mames. No, mi jefa me dijo. Mi jefa de trabajo. Ajá, digo sí. Mi jefa. Mi mamá me dijo. Mi jefa me dijo que ella intentó ser vegana. Ajá. Pero que después, por lo mismo, su mandíbula se volvió muy. Y como la mandíbula es el centro de nuestra columna, básicamente. Ajá. Si ya no tienes fuerza en la mandíbula. Estaba buscando pretextos. Estaba buscando pretextos para dejar de ser vegana. Yo dije, antes nunca va a dejar de ser vegana. No, no. Écheme un ribeye. Exacto. Y toda la India, que son vegetarianos. Entonces, la tía, que es vegana. ¿Y la India es vegana? Sí, pues no puede comer. ¿Por qué crees que están todos desacomodados? La tía tiene los huesos desacomodados, entonces. La tía, pues, para mi sagrado, la vas a hacer bien de esos. No, pero puede comer verduras. Va a ser como la tripita de peponja en la tira de ruedas. Pues mira, yo creo que la tía iba a morir. Sí. Nice car. Sí, es como un bullet. Oye, ¿está bien? Ah, es un bullet. Está muy padre, a ver. Ah, cada vez que se mueren, sueltan esas quesas amarillas. Lo ideal es que se agarren. Pero, pues, el tono. El termo confuso. Sí. Mi pregunta es, ¿tú te volverías a hacer? No, y sí. Y sí, llegó hasta Naboo. O sea, no, sí, ya lo... Ah, esta chingada. Sí, o sea, sí, sí me vuelvo vegano, pero... Ya con este viejo. Supongo que tiene que haber, este... Pros. En un futuro, tienen que inventarlos para que no te caiga la mandíbula, pues eres vegano, ¿no? Verdura más dura. Verdura más dura. Un nuevo mito de... Algo chicloso, que más cara. No, no. ¿Sabes qué? No, es que es la... Es que es la verdad. No. Todos los que conocemos ahorita son jóvenes. Yo ya hablé con alguien que ya lleva años intentando ser vegano y que dijo, ¿sabes qué? Esto pasa si llevas años. Y regresó a la tarde rigorísimo. Y regresó a la tarde. ¿Y no le pegó? Se apresa y está feliz. Ya está. De comer sangre pura. De pinches tacos de moronga. Yo no sería vegano, sería vegetariano. Porque hay una diferencia muy grande entre renunciar absolutamente de los quesos, los lácteos... Yo lo estoy haciendo. O sea, sí como mucha comida vegetariana, ya no es tanto como que coma carne... No, pero no te estoy diciendo que lo comas todos los días. ¿Cómo llego allá arriba? Comerlo... No tengo el item para allá. Responsablemente. Responsablemente. Yo creo que lo que... Es como toda la vida. Yo creo que todos deberíamos, como tal vez, bajarle a la ingesta de carne. Sí, eso es cierto. Negocio, tío. Recuperador. Espera, no. Ah, no, vida, ni modo. Te vas a recuperar de toda tu vida, pero tienes toda la vida, güey. Que sí sientes acá el paz. ¿Sí? ¿Dónde está? El paz. Ah, no, no, no. Lo que hizo creo que te... Creo que sirve para curarte todas las fallas que tenga. Creo que no soy tan sensible. Pero me bajó toda la vida. Te bajó toda la... Es que puede fallar, güey. No, tu recuperador, güey. Ah, no, espérate. Te di algo. Yo se amara, güey. Un chicle. Un chicle. Es de adrenalina. Ok. Felicidades. No, mames. O sea, di toda mi vida por una pendejada. Su pinche religión me hizo esto. Pues es que tú lo ganaste, güey. Yo te dije que no lo hicieran, güey. Pero se lo dijiste cuando ya estaba metido. Ajá. Pero es un viaje como dentro del pedo mental de esta morra. No. Es que, bueno, eso es lo que no se sabe. Oye, Javi no lo ha terminado. No. No. Pero ya vi con Rise Snake Eyes el final porque... Rise Snake Eyes, bienvenidos. Dice lo que se puede llevar. Aumento de reparación. Aumento de reparación. Aumento de reparación. Es un aumento de reparación. Le está tocando la chichi. No, sí está. Es que está... Aumenta la eficiencia de reparación. Un 25%. Haz de cuenta que cuando tomas parásitos... ¿Quieres jugártela? Sí. Podrías intentarlo. Apriete. Sí, enemigo. No aguanta. No, no, no. Las manitas de bebé. Las manitas de bebé. No. Bien. Ya lo está. Nada más un bono. Bien. Ahora vamos a ver en la portada. Hazme la pela. Aguas, aguas. Destruye esa cosa verde porque a eso le están subiendo la vida a ellos. Ay, la vida es como de igual a Super Battle. Ya le ha dado proyectos. Aguas a las cosas que están ahí. Ah, vas a ver ahorita saca el Miramanista. Ahorita acabamos. Esto no tiene nada que ver con mi mamá. Ahorita... ¿Qué estás lanzando? Ahorita acabamos el... Son balas, estos son balas. Son limones. Son limones. Son limones. ¿Verdad? Aguas, aguas, aguas. Uy, casi. Ah, no puede ser. Ah, no, que me atrapa. Sí, me atrapó y me salvó. Y es que los pinches enemigos no sueltan vidas los culos. No, nada. Qué fuerte. A ver, dale con tu espada. No mates, ¿no? O sea, sí le va a hacer más daño, pero... Ah, pero ¿qué costo? ¿Qué costo? No mames. No, no, me atrapa. 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 Déjalo presionado para usar tu ulti, wey. Mátenlo, matenlo. Mátenlo, matenlo. Matuu. Máter. Máter, fringos. Máltate moriste cabrón. Listo, listo. Agarra a esas madres, agarra lo que tiro. Ahorita primero matalo, primero matalo. Mata a sus primos. Listo, listo, hay otra. Queda uno, queda uno. Ese... ¡No! ¡Estaba mal! ¡Saltó el perro desgraciado! Ya se leyó, eh. Es el último de la zona. ¿Dónde está? Listo. Y otra vez vas a ir a... A Tatooine. A Tatooine. Ah, con que se ha ido. Aquí es donde me mataron la vez pasado. Exactamente. Aguas, antes de que vayas ahí al lado. Pero al parecer justo Javi me mató. Creo que arriba hay vida. Creo que arriba hay vida. Dito vida, de hecho sí. ¡Javi! Dado protíos cuando no... Será protíos a su vida. No, no. Con L1 los puedes usar. Mira. ¡Perfecto! No hiciste nada. ¡Me troqué! Eficiencia de reparación duplicada. Es cuando te vayas a reprobar. Cuando lo hagas con ese lo escoges. Es vida, pero... Sí. No lo uses ahorita. Deja que te maten. Para que no lleguen lejos. De aquí es donde yo ya no he avanzado. ¡Que eso rayado! ¡Que eso rayado! ¡No mames! ¿Ese te peinó? ¿Qué es? Casi. En mitad que juegues. Sí, sí, está jugando chido. En mitad de que el güey que me suena. Casi. Ah, no, sí. Ya te recuperaste, no sé cómo. Me tomé un refresco. Ok, perfecto. Esto es una zona bonus. Ah, ok. No es cierto, la zona bonus. Ahora... 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 Aguanta. Ese... Te puede dar los... Estos... Los... Es doscientos sesenta y uno. Pero... Este... Te puede causar daños. Saltos eléctricos. Ah, chinga, nunca había visto eso. Los saltos... Ok. La voz más buena. Espera, eh... Pero... Ya no te dije. Pero... Tendrás una maldición por siete años. Puedes volver a intentarlo. A ver si te da otra. Es que... ¿Y salto eléctrico cómo? Ah, no, no. Ese lo tienes que activar. Este es el antro. Salto eléctrico. Como este. Ah, de hecho, en teoría... Lo que podías hacer... Aquí está, ¿no? Ah, es este. Pero nada más lo puedes hacer una vez. Ah, el arcoteca. Ah, el arcoteca. ¿Cuál rayo? ¿Cuál rayo? Déjalo presionado. Ahora. Como que es muy... Tardo mucho. Pero lo estás creyendo. Ah, pero sí. Es muy bueno. Porque no tienes... No tienes... Que apuntar. Que apuntar tanto. Ok. Lo que Javi quiso decir... Uy. Ahí está. Pinche leotito. Y no mames. Tiene un hecho rudo. Y no puede ser. No. Ah, no mames. Te digo. ¡Qué perra! ¡Corre! Aquí atrás donde nadie me puede ver. Ah, maldita sea. Ya directo al cerro donde dijo Javi. Mira, esos son de Minecraft. De Minecraft. De Minecraft. Esos de Minecraft. Oh, mitad. Usted enterrará... Sí. A ver, ¿dónde está esta chingadera? O limpias una zona? Ah, arriba. Está arriba de mí. Está arriba de mí. Porque ya no salen. Porque ya no... Te das cuenta porque ya no los ves. Sí. Pero... No es como un contador, hay que te diga. No. Usted ha eliminado tantos monstruos. No. Ok. Ya listo. Ahí hay vida. Ahí hay. Donde está la lavadora esa, ahí es un cofre. Ahí tenemos que ir. No, no, no. Ahí en la puerta azul. No, no, no. No. Eso déjamelo a mí. Sí, sí, sí. No quiero que avances en la historia. Sí, sí, sí. No, pues si lo logras, la necesidad de respeto. Todavía viene. Me van cabronar. Sí. Está bien. Quería terminar y capitulo con tu muerte, pero pues todavía sí. En la discoteca. Te doy chance. Es lo que luego me dicen. Yo ya quería terminar, pero pues tú todavía sigas. ¡Wow! 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 ¿No escuchas eso? Sí. Ah, perdón. No, ya está grande. Tiene que saber de esto. No sabe qué es. No es el bioma, ¿verdad? Ah, no mames. Creo que es directo con el boss, güey. A ver, va. Vamos. ¡Wow! Yo no sabía que estaba eso ahí, güey. ¡Qué ahumacho! ¿Cuándo recuperas de toda tu sangre? Tu sangre. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. El siguiente capítulo. ¡Donde tal vez! Y solo tal vez... Le gana el mal oso. No sé. A ver, vamos a ver qué tal nos va en la siguiente. Nos vemos en el siguiente episodio. En la siguiente. Nos vemos en el siguiente episodio. En la siguiente. En la siguiente. Gracias. ¡Salud por Javi! Con nuestro Fruitsi. Modelo, patrocinador. ¡Sí! No olviden comprar cerveja, barrilito, porque... Digo, modelo. ¡Ay no! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias.